¡Muchas gracias! Un sentimiento regional que me emociona Un grito fuerte que sale del corazón Cada partido donde juega el Auri Roja Soy un demente celebrando cada gol Soy un demente celebrando cada gol Auri Roja ¡Sale de amor! ¡Sale de amor! A su actividad es apoyando a nuestro equipo, queriendo siempre que tú seas el campeón De visitante o de local te la dedico, soy un demente celebrando cada gol Soy un demente celebrando cada gol A su actividad es apoyando a nuestro equipo, queriendo siempre que tú seas el campeón La luce, la gente, la pasión, más crece, el estadio alberga a miles de creyentes Todos vinieron por una sola razón, pararse de la butaca y celebrar con cada gol Así que dance, se pusieron a bailar, las estrategias no cuentan si ellos no saben jugar Así que dance, apoyando al deportivo, la meta es ser campeón, tenemos claro el objetivo Así que lucha con fuerza, dale, entrénate con ganas, son 11 los jugadores y el 12 está en la grada No lo esperabas, esto no lo imaginabas, que el espacio y Ryder Music esto te lo dedicaran ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina